Muy bien, mis sistemados. Ahora vamos a hablar de los astrocitos, ¿sí? Serán las células de glía que están en mayor cantidad en el sistema nervioso central principalmente, ¿no? Y son unas células muy, muy, muy importantes para el funcionamiento de las neuronas y están en mayor cantidad que las neuronas. Podríamos decir que hay más de 20 a 30 astrocitos por cada célula de glía, ¿sí? Por cada neurona, qué pena, trocitos por cada glía. Y como su nombre lo dice, son núcleos, son somas que tienen muchos brazos y entonces parecen estrellas, ¿sí? Cuando se tiñen, se tiñen con esta sustancia verde que sería verde, proteína verde para fibras de astrocitos, ¿sí? No me acuerdo. Bien, nosotros en el laboratorio hacíamos tinciones de astrocitos y era lo más de bonito con esta proteína. Y se veían luego en el microscopio. Y entonces, ¿para qué lo hacíamos? Pues, por ejemplo, veíamos si exposición a ciertas toxinas o exposición a maltrato en ratas producía cambios en la cantidad de astrocitos. Entonces, uno las medía en el microscopio y las contaba, ¿no? Claro, para medirlas tocaba sacarle el cerebro a la rata, tojarlo en rodajitas de menos de 20 micras y hacer un preparado, teñirlo y luego mirar el microscopio. Era un proceso que tardaba alrededor de tres, cuatro días y pues en realidad me parecía bien desgastante hacer eso, pero cuando uno tenía la imagen en el microscopio, así era lo más de bonito, ¿sí? Bueno, los astrocitos, ¿sí? Tienen una particularidad y es que pueden abrazar los vasos sanguíneos que irrigan el sistema nervioso central, ¿sí? Y cuando abrazan el vaso sanguíneo, luego también van y abrazan con el otro piecito la neurona, así sirviendo como un filtro y puente entre el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema nervioso, las neuronas, ¿sí? Bueno, esa intermediación, ese filtro, ese puente es muy, muy importante para la supervivencia de las neuronas, ya que las neuronas son de las pocas células, las únicas células que no son capaces de tomar el alimento directo desde la sangre. Tienen que, necesitan a alguien que se los lleve el alimento y el oxígeno. De los procesos de alimentación, metabolismo y respiración celular de las neuronas están mediados por los astrocitos, ¿sí? Entonces, para que una neurona pueda vivir, necesita de muchos astrocitos que la alimenten. Esto va a permitir la formación de una barrera que se conoce como barrera hematoencefálica, ¿sí? Hemato de sangre encefálica del sistema nervioso central, del encéfalo, ¿sí? Además, los astrocitos también van a facilitar regular el flujo sanguíneo en el sistema nervioso central, ¿sí? Ustedes participando en interacción con los pericéticos, en regular la, por ejemplo, la presión intracraniana, la presión de flujo sanguíneo intracranial, ¿no? Por lo tanto, un daño o disfunción en los astrocitos puede hacer que tú tengas una irrigación anormal del cerebro y se pueda romper un vaso sanguíneo o se puedan taponar los vasos sanguíneos y por lo tanto vamos a tener accidentes cerebrovasculares. Entonces, la salud del astrocito y de la barrera hematoencefálica va a ser muy importante para protegernos también de los accidentes cerebrovasculares, los trombosis, los derrames, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que incluso se han venido, se han aumentado enormemente con el COVID, ¿sí? Con, con... En otra función del astrocito es reciclar neurotransmisores. ¿Y si quiero neurotransmisores, no? Neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, los astrocitos tienen muchos sensores químicos y esos sensores químicos de los astrocitos son fundamentales para mantener el ambiente químico interno de las... del sistema del ambiente extracelular, ¿sí? Que hay... Y que las neuronas y todo vaya a funcionar de forma adecuada, ¿no? Si alguna cosa falla, o sea, esos sensores, pues entonces se desequilibran y pueden haber un número excesivo de neurotransmisores o muy pocos neurotransmisores rodeando las neuronas. Eso va a ser malo para la sinapsis, para la comunicación neuronal. O puede haber sustancias, iones, sustancias químicas inadecuadas para el funcionamiento del cerebro, lo cual se va a traducir en enfermedades mentales, en coma o en daño cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, la función del astrocito por mantener ese equilibrio químico exacto es fundamental, ¿sí? Sí, así como tal, fundamental, fundamental o mental. Y además, van levantando la mano si tienen alguna pregunta, ¿bueno? Además, los astrocitos, ¿sí? Son células que, como ya les decía, regulan todo este ambiente químico, iónico, eléctrico, ¿sí? Favorecen la alimentación de las neuronas y la oxigenación de las neuronas y durante el desarrollo son muy importantes para controlar la formación de sinapsis y el crecimiento de las neuronas, de las dendritas, de las espinas dendríticas, de los axones, ¿sí? Todos esos procesos que yo les estoy mencionando son los procesos de la plasticidad cerebral. Quiere decir que los astrocitos van a controlar enormemente los momentos de plasticidad cerebral abriendo o cerrando ventanas de plasticidad permitiendo la adquisición de nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, las funciones de los astrocitos son muchísimas y su forma, fisiología y función va a depender enormemente del lugar en el que estén. Aquí vemos unos astrocitos, ¿sí? En la corteza, por ejemplo, un cierto componente de la materia gris, la corteza, donde hay somas de las células siempre se llama materia gris. Aquí vemos unos astrocitos diferentes que alimentan las células de Purkinje en el cerebelo, ¿sí? Aquí vemos astrocitos sosteniendo la materia blanca, que son los axones, los tractos, ¿sí? Y astrocitos en diferentes lugares facilitando incluso el nacimiento de nuevas neuronas, ¿sí? Y la migración de las neuronas. Algunos astrocitos pueden servir como guías para las neuronas cuando nacen para que vayan y se desplacen hacia donde tienen que llegar y entonces favorecen procesos de neurodesarrollo. Entonces, vean la importancia de estos astrocitos o estas astroglías, ¿sí? O neuroastrocitos, también los pueden llamar. Bien, los astrocitos se comunican intensamente a través de mensajes químicos con las neuronas que las rodean y los astrocitos devuelven mensajes químicos a las neuronas. La identidad de una neurona, la fisiología, la estructura, cómo funciona todo lo que es una neurona depende de las señales que provienen en buena medida de astrocitos, microglías y oligodendrocitos, ¿sí? Pero también la formación de nuevos astrocitos o lo que puede hacer depende de las señales que reciben las neuronas. Entonces, es una simbiosis, una completa retroalimentación entre una neurona y otra. Esa parcería armónica, esa amistad tan bonita entre astrocito y neurona es lo que forma un cerebro saludable. Sin embargo, algunos eventos como consumo de sustancias como drogas perjudiciales, una mala alimentación, malos patrones de sueño, conductas no saludables, ¿sí? El estrés intenso, el maltrato, ¿sí? El novio o la novia tóxica puede interferir con la comunicación armónica entre astrocitos y neuronas generando trastornos mentales, depresión, ansiedad. Entonces, veremos que a casi todos los trastornos mentales en últimas subyace una interferencia en la comunicación neurona-astrocito, ¿sí? En este artículo, que es muy bonito, muestran cómo cuando el cerebro es saludable, las personas son saludables, se mantiene esa armonía entre los diferentes glías y neuronas. Y cuando se daña esa comunicación química, entonces va a venir enfermedad y envejecimiento patológico, ¿sí? Bueno. Si tienen preguntas o algo que quieren decir, levanten la manito. Yo estoy pendiente. Además, pues ya lo había mencionado, los astrocitos facilitan la construcción de la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica se compone básicamente de las células de los vasos sanguíneos que están más compactas y de los pies de los astrocitos que la rodean, ¿sí? Impidiendo que se liberen o salgan mejor del torrente sanguíneo moléculas muy grandes que puedan ser tóxicas. Entonces, las moléculas grandes o tóxicas no salen fácilmente de los vasos sanguíneos. Por eso no todo lo que consumimos llega a nuestro cerebro y nos afecta en altas dosis, porque los astrocitos y los vasos sanguíneos los filtran a través de la barrera hematoencefálica, ¿sí? La barrera hematoencefálica está donde hayan vasos sanguíneos, está por todo el sistema nervioso central, ¿sí? Donde hayan vasos sanguíneos se recubren. Y eso, pues, no sé, o sea, un bebé o un feto no tiene barrera hematoencefálica formada incluso en el momento del nacimiento, sino que la comienza a formar un poquito antes y después del nacimiento, y dura formando su barrera hematoencefálica básicamente los dos, tres primeros años de vida. Por eso son tan importantes la lactancia, el cuidado, el cariño, las bacterias que tienen el intestino, el bebé, el tipo de bacterias que se forman a través del parto vaginal, ¿sí? El parto natural y el ambiente en el que vive el bebé, ¿sí? Cualquier tipo de circunstancia, una hospitalización prolongada, un nacimiento prematuro, que no se lacte, todo eso va a atentar contra la formación de la barrera hematoencefálica. Si no se forma adecuadamente la barrera hematoencefálica, entonces los niños, los bebés y demás van a, pueden tener mayor riesgo de presentar problemas del neurodesarrollo que se van a ver reflejados en déficit de atención, en autismo, en depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí para que se vayan, para que van identificando algunas personas que los rodean, si es que puede ser que se ha transgredido la formación o la estabilidad de la barrera hematoencefálica por un ambiente no tan saludable en su desarrollo. Además, la barrera hematoencefálica también se debe sostener saludable. Una mala nutrición, consumo de drogas, demasiados tres, todo esto que les estoy mencionando, antibióticos, puede destruir la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, generando un altísimo camino, un altísimo riesgo para enfermedades neurodegenerativas o mentales, psiquiátricas, etcétera, ¿sí? Aquí estamos, entonces vemos cómo está formada la barrera hematoencefálica, vasos sanguíneos muy pegaditos entre ellos, los pies de los astrocitos y los pericitos controlando este funcionamiento, ¿no? Cómo el astrocito después lleva hacia las neuronas los nutrientes. Entonces, y todo, bueno, entonces, esta regulación química. Algo que no les, que además es importante aclarar con respecto a la barrera hematoencefálica es que algunas enfermedades, principalmente enfermedades que atentan contra el sistema inmune, o sea, que son, que generan inflamación, ¿sí? Y pueden dañar, deteriorar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Generando, pues, daños cerebrales que no son propios de la enfermedad, sino que son agregados a partir de la, de, de, o consecuencias del daño de la barrera hematoencefálica. Entonces, se ha descubierto, diferentes estudios han mostrado que porque una enfermedad muy reciente, como es el, el SARS-CoV-2 o el COVID, no solamente por el estrés que genera alrededor de, 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 de la pandemia, del aislamiento y todo esto, ¿sí? También se ha demostrado que la, la, la inflamación que genera entre los vasos sanguíneos, la hipertensión que genera dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Puede deteriorar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y al, y deteriorar la barrera hematoencefálica, ¿sí? El COVID, eh, eh, puede generar una, una, un daño, una enfermedad conocida como encefalopatía por COVID, ¿sí? Es una enfermedad grave en el cual, eh, las neuronas comienzan, grandes poblaciones de neuronas comienzan a morir, ¿sí? Aquí les muestro, entonces vemos, eh, se deterioró la barrera hematoencefálica, al deteriorarse la barrera hematoencefálica salen sustancias tóxicas que dañan las neuronas, que matan los astrocitos, que incrementan la microglía, que generan inflamación, que dañan las neuronas, que retraen las axones y las dendritas, y todo esto conlleva a pérdida de memoria, a sensaciones de, de borrachera, de embotamiento, a mareos, a, eh, fatiga, a depresión, ansiedad, y problemas, incluso problemas para controlarse, ¿sí? Problemas de sueño, lo que, lo que serían síntomas de un cerebro dañado por culpa del virus que, y uno de los mecanismos que intermedia es el daño o la destrucción de la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Ese será algo que también es importante mencionar de la barrera hematoencefálica con un punto que es de actualidad.